La creación de la Superliga Europea generó mucho desconcierto y el rechazo de los demás clubes europeos, motivo por el cual la afición, jugadores, equipos, entrenadores y demás gente del fútbol se unió en contra del supuesto nuevo torneo. Ahora, además del Manchester City, los demás equipos de la Premier League, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham se retiran de la competencia. Tras el City, los otros equipos también abandonaron la idea de jugar ese torneo, al ver el rechazo de todo el mundo del fútbol. Es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico. Además de estos clubes, Barcelona, Atlético de Madrid y Milan también están pensando en abandonar la competencia. Y ese dinero viene para todos, porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero y no perdemos dinero, pues fluye hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos. Aficionado y gente de fútbol, coméntanos tú qué piensas sobre lo que está pasando con la Superliga Europea. Recuerda que puedes suscribirte y activar esa campanita para unirte a este canal. No olvides dejarnos tu like y lo más importante, tu opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!